A través de un plato podemos identificar sabores exquisitos que nos pueden llegar a transportar a ciertos momentos, ya sea de nuestra infancia, juventud y hasta recordar algún familiar. Es por esto mismo que el municipio de Durania se identifica con platos típicos los cuales han sido capaces de sorprender a más de un turista, permitiéndole degustar esa calidad de sabores en cada uno de sus platos, logrando así enamorarlos. Para esto el municipio cuenta con un experto en este tema, quien es Sergio Parada. El plato típico de Durania, pues hay muchas personas que difieren en este tema, porque algunos dicen que es el sancocho, que es el mute, que es el plato con pescado, pero resulta que estos platos los hay en todas partes. Lo que yo llevo de trabajo en mi labor docente y como investigador empírico, pues me daba la tarea de averiguar cuál realmente es el plato típico. Y acá anteriormente se hacía algo que se llamaba la carne oreada, es esa carne que se maduraba con sal y pues al humo, porque se colocaba encima de las cocinas de leña y pues este era, digamos, el plato que siempre se daba en las fincas, sobre todo en las fiestas, que era pues la carne oreada. En el caso, me acuerdo, mi mamá la enchaquetaba en huevo para disimular el color negro que adquiere la carne. Entonces era carne oreada enchaquetada con huevo, el arroz, pues se hacía a veces con vegetales y el chocheco, que no podía faltar, porque el chocheco hace parte también de nuestra historia como municipio. Pues, a ver, más que el de la parte histórica de la comida, pues anteriormente no había energía eléctrica, sobre todo en las veredas. La gente no tenía como refrigerar los alimentos y ellos maduraban la carne encima de la estufa de leña y lógicamente le echaban sal. Entonces la carne adquiría un gusto muy rico. Sobre el chocheco, yo creo que sí podríamos hablar es que a través de la historia del municipio el chocheco siempre ha estado presente, al igual que el maíz y el café. En nuestro escudo del municipio aparece una planta de café y una de maíz. Pero yo creo que el chocheco también hace parte de nuestra historia culinaria porque todos de alguna forma estamos vinculados con el chocheco. Por ejemplo, a los niños en la zona rural sacaban las tajas de chocheco, las ponían a solear en unas láminas de zinc para que se secaran rápido, las molían y con esto hacían una harina y luego hacían mazamorra. Entonces hay un dicho popular que dice que el que es criado con chocheco de pronto es más fuerte. Y pues ahorita nosotros ya tenemos cuatro años de estar celebrando el festival gastronómico al chocheco que es en el mes de noviembre, en el primer festivo o la segunda semana de noviembre. Sí, pues sí, hoy en día ya hay algunos restaurantes que han tomado como la iniciativa de ofrecer sobre todo al turista este plato porque se han dado cuenta y en todo lo que hemos podido trabajar en la parte del turismo que las personas que nos visitan buscan es algo diferente porque un pollo, un sancocho, un mute lo consiguen en cualquier parte. Pero si tú puedes decir voy a ir a Durania a comerme un buen trozo de carne oreado con chocheco, eso llama más la atención. Pero sí, sí, sí lo hay. A nosotros también nos hacían la mazamorra de chocheco, pero entonces precisamente lo del festival que le decía anteriormente es eso. ¿Cómo se puede comer usted el chocheco? Porque antes había tanto chocheco, me acuerdo que cuando yo salía a caminar por las diferentes veredas siempre veía el chocheco botado para darle comer a los cerdos y a las gallinas. Hoy en día ya no es así. Entonces la idea es cómo consumir el chocheco de una forma diferente. Entonces dentro de esos platos se han hecho morcillas de chocheco, tamales de chocheco o ayacas, masato de chocheco, ponche crema. Durania yo creo que se destaca y se ha de conocer mucho es por los pasteles de chocheco y pues digamos en honor a mi mamá ella fue la pionera. Entonces a los jóvenes en los proyectos sociales, el proyecto productivo que tienen que cumplir con el SENA, nos hemos dado a la tarea de dar a conocer a Durania turísticamente. Y entre eso, ese estudio que se ha hecho del turismo, está pues todos estos temas de mitos y leyendas, de gastronomía, de los sitios importantes para que las personas que nos visiten se sientan de una forma acogedora, que ellos disfruten también del municipio. Entonces nosotros estamos vinculando por medio de la estrategia de Colegio Amigos del Turismo, todo esto que tiene que ver con gastronomía, con la tradición oral, con ese material intangible que a veces se va perdiendo poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!